El más reciente ataque de cocodrilos se presentó en la zona de Osa. En ese momento, un hombre en estado de ebriedad metió sus pies en un pequeño muelle cerca de un río lleno de cocodrilos. Ante esto, en la Cruz Roja se han llamado de atención a los ciudadanos para que tomen medidas de prevención cuando visiten zonas desconocidas. Lo principal que usted debe hacer al llegar a un río es preguntarle a un ciudadano acerca de los riesgos de bañarse en ese sector, ya sea corrientes, huecos en el río o bien presencia de cocodrilos antes de meterse al agua. Es muy importante cuando uno va a algún río o playa, pues siempre informarse con los pobladores del lugar sobre las características del lugar, incluyendo si hay de ese tipo de animales, ¿verdad? Muchos llegamos a un lugar que no conocemos, lo que hacemos es que nos tiramos al río y no sabemos qué características tienen las pozas o los mares o qué animales hay dentro de él. Entonces siempre es muy importante preguntarle a los pobladores dónde vamos, qué características o qué animales se presentan en la zona. Y también es importante, en muchos lugares hay medidas, rótulos de prevención donde avisan que hay ese tipo de animales y sin embargo aún así nos metemos, ¿verdad? Entonces dos cosas muy importantes, primero preguntarle a los pobladores y luego hacer caso de las recomendaciones de los ciudadanos. Porque nada hacemos si hay señalización y lo demás y no hacemos caso, ¿verdad? Estamos exponiéndonos mayormente al petróleo. Otro detalle que puede salvarle la vida es chapotear con algún objeto el agua, pues los escobrilos tienden a acudir a este movimiento pensando que se trata de comida. Bueno, en esa parte sí es un poquito más complicado, yo sí, porque ya hay que saber las características, pues le tocaría otra situación, pero sí es muy importante. Si vamos a ir a pasear a algún lugar es muy, muy importante antes averiguarnos las características del lugar. Siempre va a haber personas, mire, uno va allá a un pueblo y en las pulperías, en las escuelas, entonces lo más importante es averiguarnos. No ir simplemente a un lugar y tirarlos ahí como que si lo conociéramos, ¿verdad? Si usted sufre de algún ataque de cocodrilos es importante que aplique un torniquete en la zona mordida. Pues estos ataques suelen generar heridas muy profundas, por lo que es fácil que la persona muera producto de la pérdida de sangre. Y generalmente los ríos están alejados de las vías, por lo que la atención de Cruz Roja puede tardar más de la cuenta en llegar. Lo más importante, como dice usted, normalmente esos tipos de heridas presentan un sangrado abundante. Lo más importante es colocar, si no tenemos apósitos, alguna camisa, camiseta, algún tipo de tela sobre la haría y presionar fuerte, sostener ahí, no quitarlo. Si se llena mucho sangre, pues ponemos otro sobre ese sin quitar el primero, ¿verdad? Para que el cuajo lo que se haya, pues vaya controlando el sangrado mientras llegan a su unidad, ¿verdad? Según un estudio, el río Terra Vangosa es uno de los 10 ríos del país con una mayor concentración de cocodrilos en su cauce.